Con un fuerte dispositivo policial y de antimotines, amaneció la Iglesia Santo Cristo Las Colinas, que servirá este viernes como centro de acopio para el ablatón por los presos políticos. Hoy amanecimos con esta alegría de que la policía nos tiene cerrada y parada un policía en un portón revisando a la gente que viene a rezar y la secretaria que trabaja aquí no la dejaban entrar. Por eso es que salí yo a hablar con ellos y de forma mal creada me contestaron y todo. Yo no le estoy pidiendo ningún favor, yo estoy diciendo que no toquen a los trabajadores de aquí ni la gente, es Día del Santísimo que vengan a rezar. Yo salí y le pregunté al encargado, ¿quién es el encargado? ¿Aquel señor? A ver, ¿cuál es el crimen? Le digo, ¿cuál es el crimen? Y no me dicen nada, no dicen nada. Lo que pasa es que una asociación nos pidió que sirviéramos de acopio. Yo les dije una ayuda humanitaria, yo les dije que no hicieran propaganda política y esto, pero parece pues que a la policía no les gusta, nosotros les hacemos el favor de acopiar lo que quieran, pero pues sin propaganda política y sin nada, pero parece que eso les molesta a ellos, pues que uno les ayuda a la gente. Monseñor Carlos Avilés dijo que la policía exagera y hacen el ridículo asediando el templo. Sí, claro, por eso es, claro, claro, y porque otra cosa más, si aquí nunca viene la policía, para nada. Monseñor, consideran que la iglesia continúa siendo blanco de la policía cuando vean... Ya les he dicho que la iglesia somos todos los fieles laicos, cuando un fiel laico es perseguido, la iglesia entera se siente perseguida. Un llamado a la conciencia de que vean que hagan correctamente su trabajo, No, si yo no les digo que no sean policías que hagan correctamente su trabajo, pero aquí la gente está entrando a rezar, entrando a hacer las actividades normales y los tienen ahí, los retienen sin ninguna razón. Durante la cobertura, el equipo de Noticias 12 fue bajado de su vehículo y requisado por agentes policiales que se encontraban en el lugar. Otros uniformados amenazaron al equipo y tomaron fotografías. Noticias 12, Armando Amaya.